Salabó por la sangre de Jesús, salabó por la sangre de Jesús, limpio por la sangre de Jesús, te alabo Dios. Salabó por la sangre de Jesús, salabó por la sangre de Jesús, te alabo Dios. Salabó por la sangre de Jesús, 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 te alabo Dios. Te alabo Jehová, se alabo por la sangre de Jesús, se alabo por la sangre de Jesús, se alabo por la sangre de Jesús. Te alabo Jehová, limpio por la sangre de Jesús Limpio por la sangre de Jesús, limpio por la sangre de Jesús Te alabo Jehová, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Cristo vive, Cristo salva Saludos por la sangre de Jesús Saludos por la sangre de Jesús Saludos por la sangre de Jesús Te alabo Jehová Saludos por la sangre de Jesús Saludos por la sangre de Jesús Salvo por la sangre de Jesús, te alabo yo dar Limpio por la sangre de Jesús, limpio por la sangre de Jesús Limpio por la sangre de Jesús, te alabo yo dar Te amo, te amo, te amo Jesús, te amo, te amo Jesús Limpio por la sangre de Jesús, te alabo yo dar Limpio por la sangre de Jesús, te alabo yo dar Gracias mi Señor, aleluya Limpio por la sangre de Jesús, te alabo yo dar Limpio por la sangre de Jesús, te alabo yo dar Limpio por la sangre de Jesús, te alabo yo dar